Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, 15-20 horas de este día 12 de enero del año 2023 en que definitivamente a través del canal hemos removido bastantes conciencias y es lo que pretendemos hacer cada vez con más intensidad. De hecho, a 50 años del fin de la dictadura comunista de Salvador Allende, los chilenos deben definitivamente saber la verdad. El próximo 11 de septiembre del año 2023, los chilenos van a recordar cómo el país completo, como dijo Pellegrini, se unió para poner fin a una dictadura marxista que llevó a los chilenos a enfrentarse unos a otros en una lucha de clases que insisten en que perdure hasta hoy. No hay nada que conmemorar, solo pensar que la sociedad chilena nuevamente está siendo arrastrada por los hijos y por los nietos de los mismos que fundieron entre 1964 y 1973 el país a una debacle institucional, social y económica sin precedentes. Con un presidente ayer y hoy que carece de la más mínima preparación y que indulta a terroristas amparados solamente y gobernando solamente para un 30% que lo aprueba en menos de un año. Pero es que la izquierda chilena va a seguir tratando de vivir a costa de este hecho histórico. Y como las madres de la Plaza de Mayo con sus millones de dólares, ocuparán desde el gobierno este año millones de dólares a pesar de la crisis económica en el adoctrinamiento, haciendo de un dictador marxista avalado por Cuba, Rusia y los movimientos guerrilleros latinoamericanos de esa época, un mártir. Hay que recordar que el único quiebre democrático que hubo en Chile fue el que hizo Salvador Allende, por ejemplo, junto a Fidel Castro y cientos de cubanos armados paseando por todo Chile disparando sus AK-47, por ejemplo, desde barcos de la Armada en el sur de Chile. Lo mismo pasa hoy en Chile, donde desde Temecucuy una guerrilla multicultural y narcosoldados hacen lo que quieren en un país entregado al grupo de Puebla. Ellos ya tienen preparado un solo relato que deberán por obligación dar en todas las escuelas públicas chilenas subvencionadas, universidades estatales, canales de televisión, sitios web, radios y quienes sometidos al gobierno de turno harán todo para mantener cupos políticos, licencias de televisión y radio y contratos de publicidad estatal. Toda esta campaña, junto a un proceso ilegal con la mentira de derribar la constitución de Pinochet, que en realidad es la constitución de Ricaldo Lagos, que lo único que hace es frenar y no permitirle a la casta política perpetuarse en el poder, que es lo que tienen como finalidad. Y además polarizar a la población para dejarla calentita para el plebiscito de salida del 17 de diciembre y la creación y promulgación de la nueva constitución de Michel Bachelet. Por supuesto, no van a hablar del asesinato de civiles por parte de guerrilleros extranjeros, no van a hablar del asesinato de policías entre 1970 y 1973, tampoco del asesinato de militares y sus familias, ni de los secuestros a civiles, ni tampoco de los atentados y obviamente no van a hablar de las miles de hectáreas y propiedades robadas con su reforma agraria y con sus colectivos de esa época. Ni menos de los cientos de campesinos que impunemente violaron a mujeres chilenas en sus fundos, en sus parcelas y en sus quintas en el sur de nuestro país. Tratarán de instalar su memoria, pero esta vez no les es tan fácil, porque a 50 años de tantas mentiras se están encontrando con una gran resistencia, no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica a nivel digital, que les está restando a los jóvenes y esta resistencia les está contando a las nuevas generaciones que la historia que les contaron a sus padres y la que le cuentan a ellos no es la real. Y que fue precisamente esta izquierda que está fundiendo Latinoamérica hoy y la derecha cobarde traidora de ayer, los mismos que nos llevaron en la década del 70 a la peor parte de nuestra historia en plena guerra fría. Hoy son los mismos que llevan a Latinoamérica a la peor parte de su historia en más de 50 años. Hay una responsabilidad histórica que tenemos todos los chilenos, en especial todos los patriotas, criollos y amantes de la libertad. Comenzar con fuerza este año a relatar a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros nietos la verdad de lo que pasó, de cómo la dictadura marxista de Salvador Allende destruyó nuestro país. Es necesario que los chilenos sepan que estábamos en un proceso de guerra interna y que desde 1990 el bando que finalmente destruyó Chile se ha encargado de esconder la verdad y de llevarnos a otro proceso destructivo, no aceptando la votación de la mayoría del pueblo soberano y desconociendo la constitución nacional vigente y llevándonos a un segundo proceso constituyente. Pero esta vez es toda la casta política esperando la reelección quien acompaña al Partido Comunista. Insisto, se han encargado de esconder la verdad, pero hoy habemos cientos de comunicadores en toda Latinoamérica que estamos juntando antecedentes para contar día a día el lado B, la real historia, esa que los políticos mentirosos no cuentan. Demostrar que la casta política es prebendaria, es corrupta y que nos ha robado durante décadas. Demostrar que existen falsos exonerados en todo el mundo y que las pensiones vitalicias y sitios de memoria son un premio para los revolucionarios de ayer, heredables para sus hijos y nietos y que pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos. Revolucionarios de hoy que siguen cobrando por los ataques que sus abuelos y sus padres les hicieron a otros chilenos. Hoy es nuestro deber como comunicadores independientes y patriotas criollos de insistir día a día en el relato de la verdad, porque la verdad siempre, siempre va a prevalecer y va a obligar a que desde la oscuridad aparezcan esos, los operadores políticos de la izquierda y la derecha cobarde que van a inventar de todo, van a decir cualquier cosa, porque su única herramienta es la de la izquierda. Miente, miente, que algo queda. Debemos recordar alrededor del mundo la figura de los cientos de chilenos que dieron su vida, que lucharon en esa época donde sí se podía hacer en las calles contra el comunismo, levantar el recuerdo de los valientes soldados que incluso sufrieron la amputación de la estrofa, que los recordaba con honor y orgullo en el himno nacional, que dieron su vida por liberar a la patria y recordar a esa junta de gobierno y a los civiles por todo lo bueno que hicieron por Chile entre 1973 y 1990. Queridos amigos, es tarea de todos que los chilenos y las nuevas generaciones sepan la verdad, que el 11 de septiembre de 1973 los chilenos en su conjunto acabaron con una dictadura marxista, comunista, liderada por Salvador Allende y Fidel Castro, que asesinaba a cientos de chilenos, que perseguía a miles de chilenos y que venían por todo, tal como lo están haciendo ahora. A 50 años del fin de la dictadura de Salvador Allende, los chilenos y el mundo debe saber la verdad. Tú puedes apoyar todo esto, sé un miembro del canal, apóyame esa mesa haciendo clic en el botón unirse, acá abajo del video. También te espero en Patreon, una plataforma norteamericana donde puedes apoyar a los creadores de contenido. Espero tus mensajes en mi WhatsApp, en el más 56 9 21 91 50 26. También tus aportes económicos libres y voluntarios si valoras mi trabajo, acá en la cuenta RUT publicada en este video y en la descripción del mismo. También te espero en PayPal para que puedas aportar libremente. Y desde ya te espero con los super thanks a todos los que ven este video en diferido. Desde ya muchas gracias a todos los que pueden colaborar de forma libre y voluntaria. Los que no, compartan este video, insisto, en sus importantes redes sociales. Dale me gusta, sigue comentando, infórmate en Twitter en arroafontiroigpablo y también síganme en Instagram en arroafontiroigpablo. Porque finalmente este año 2023 le vamos a ahogar la celebración de la infamia a la dictadura comunista que se está instalando en Chile. Esa izquierda radical que pacta con la derecha cobarde y traidora por una nueva constitución y por la reelección. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!